El Etual con un equipo de trabajo muy grande, con chicos que están participando, que son muy jóvenes también, que tienen iniciativas y ideas renovadoras también. Se está trabajando en conjunto como para poder lograr una temporada al aire libre en un complejo que forma parte del multiespacio de El Etual San Carlos. Y bueno, como alternativa, lo veníamos hablando recién un poquito fuera de cámara, la gente hoy elige en el verano la posibilidad del aire libre como recurso de diversión. Entonces, bueno, se está transformando un espacio que venía a ser parte del patio del Club Central San Carlos, de la sede conocida de esa manera, denominada de esa manera, para transformarlo en un verdadero complejo de verano. En este complejo se va a contar con una carpa, se va a contar con camastros, con muchos artículos que indican o denotan el verano, que tienen relación absoluta con el verano. Va a haber muchas novedades y muchas innovaciones y el ambiente se va a transformar en un verdadero complejo de diversión. Así que va a haber muchas cositas lindas en relación a lo lumínico, muchas novedades. Se ha armado en conjunto, decía, con un equipo de trabajo nuevo que está formando parte de esta innovación, con una carta de tragos frutales, con helados, con nombres que tienen recursos realmente interesantes y divertidos. Se está logrando también, de alguna forma, opciones en la innovación de espectáculos. Y, bueno, este domingo, que es pre-feriado, vamos a tener la posibilidad de recibir a la gente de Calama, Carlos Paz, que viene a hacer su presentación de la temporada de verano a la disco, que viene a seleccionar también relaciones públicas para el verano en Carlos Paz. Viene también Mariano Santos, que es el DJ de Animales Sueltos, que también va a tocar en vivo, va a hacer música electrónica en vivo, en el patio. Y, bueno, hay muchas innovaciones, desde el sonido, desde la parte de iluminación, desde la parte temática que recién estábamos hablando. Y, bueno, continúa el éxito para mayores, que es Odyssey Plus, es Odyssey para mayores de 23 años, que es en el frente de la disco, que ya es un verdadero éxito, de verdad. Todo el que va la pasa muy bien, se divierte, tiene muchas alternativas para disfrutar de la noche. y ese ambiente tiene un refuerzo de aire acondicionado, así que la temperatura y el clima para mayores va a ser ideal para poder seguir disfrutando de todo el verano dentro de ese espacio. La gente mayor va a tener acceso a la pista del aire libre y los menores no a la pista de Odyssey, por una cuestión de alimentación del aire, ¿no? Pero básicamente es eso.